Es cierto lo que hagas diciendo pues chiqui Aquí los chambres de la gente Aquí esta gente es chambrosa Mami, ahorita vamos a aclarar Todos los chambres que tenemos Allá vienen Ahorita vamos a A traerme No, no pueden salir Mira, te van a llevar Mami Ahorita quiero aclarar algo Con la Jocelyn Mami, es cierto que no te dejan venir a la casa Me muero y vos no me llevas Pero ni un suelo Decime la verdad No, no me miraba delgadita Mira, yo estaba haciendo cuenta De que Hoy ya no te dejan venir a la casa No, es que todas estas semanas Acostaba de pasado así como así Sentía la cabeza por 10 horas Y vinieron una como 15 Te van a llevar, mami Mira, mami De verdad Mira, mira pues Escuchame Dejen de hablar Hablemos del chambre Que estábamos hablando A la chiqui Ya no la dejan salir De la casa Dale un consejo Dale, espérate Dale un consejo A la chiqui Vos que sos la mamá Cuando uno se acompaña Eso no, no tiene nada que ver Que el marido no lo deje salir a uno Mami, como así era Porque es un gran chacarrillo Mami, como la 10 de la mañana Veía en moto Solita, solita Pobre tripuda Mami, vaya pues Dale un consejo a la Jocelyn Porque te ha dejado abandonada Cuando uno se acompaña No significa De que va a olvidar a la mamá No, yo ya le dije Y esto para su merced también No, yo me Mira, los hijos Cuando dos hijos Agarran su pareja Y ya se excluyen de uno Se les olvida Que tiene una mamá Nana, dijo La chiqui Y la Jamie no No, porque vive aquí No, pero cuando había venido Dale, mamá, mamá No, pues estaba aquí Mira, mi mamá Te gusta nada Estaba aquí No, de verdad, mamá ¿Por qué no estás pidiendo, mamá? Pero no Mira, yo tengo Tengo como 150 mil suscriptores Que preguntan por vos Ey, la chiqui ¿Qué le está pasando a la chiqui? ¿Por qué no va a ver a su mamá? La chiqui Pobrecita ¿Cómo ha cambiado? Es cierto que te dan riata, mamá No, como hace Que te dan talegazos Aquí está una Ven, Nati Esta, Nati No, mira Choca, llega y ignoran ¿Por qué? Aquí está una nuclear Una nuclear y una extensa Abuelo Abuela Kevin Vaya, entonces mira Nosotros somos de esta vez Esta vez No, bruta ¿Verdad, mamá? ¿Por qué? Porque nosotros Ayer no, yerna ¿Dónde está la puerta? Y grabar bien, vos Todo esto es bien empañado Mirabe ¿Por qué ya no querés venir a la casa, mamá? ¿Por vos? Yo vengo cuando vos notas Y hoy ya me voy a ir también Que desmadre De hecho, la bicha Josely Chiqui ¿Qué pedo? ¿Por qué ya no querés venir a la casa? Porque no Toda la gente Yo, más bien toda la gente Solo yo Me estoy imaginando Solo yo Me doy cuenta De que vos ya no querés a mi mamá, mamá La hace sentir mal Ahí estoy pendiente mi mamá Así ¿Verdad, mamá? No le mandé pescaditos ¿A qué conviene? Má, la Josely sí es pajera Porque cuando pongo la cámara Es que ella empieza a inventar Siempre pienso en mi mamá Juan, el sábado va a pescar Toda la noche Hasta la mañana Llegaron como las 8 de la mañana ¿Qué estás haciendo? No ¡Va! ¡Vení! ¡Mirale! ¡Ahí está! ¡No! ¡Sóquenla! ¿Qué estás haciendo? Quiero ver, pues, primero Mira, este es el nuevo ¿Se ve? Sí, se ve ¡Ey, vos! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Así que el no ¡Ojo al malo! ¡Mari, como yo! ¡No! ¡Nada! No te desvíes del tema Mira, Mari Vos, vos que Estás cansada Que tenés como 40 hijos Empecé a hablar, Nati ¡Mirá, ve! Este Dale un consejo a la Jocelyn Porque el marido No la deja venir a la casa, man Mi mamá está enferma Mi mamá Está ahí en la maca Pobrecita, mi hija Mi hija ya no me quiere Vamos a decir a Juan Que te vienes, chiqui Es cierto Nosotros pudimos hacer huelga, chiqui Imagínate nosotros Queremos, chiqui ¡Vaya, ves! ¡Vaya! ¿Ustedes, pa' qué les hagan? No ¿Ustedes quieren que yo venga? Mentira Quitatela ahorita No, así me siento bien divina Mirá, ve, Mari Escuchame, pues Esta bicha Esta bicha la tienen De él La tienen de la mera Del mero, místere, chiqui ¿Por qué? No ha visto a Jelo como baila Y el día lo pusieron a bailar Bachata romántica Ah, no es una bachata Vos puedes bailar Una bachata Y le dicen Jelo, usted va a bailar bachata ¿Y cómo le va a hacer? Así ve Pero ese es como que este Venga, tango Mira, pues Mami Mira, pues Mami Decirle un consejo La Jocelyn Ya que ya no la amarre el marido Primero Primero mi mamá Después voy Y después yo No, ma, ahorita Sóquela No, no, te va a bailar la lucha ahorita Mami Decirle algo ¿Cuántos días quieres que te venga a ver la chiqui? O que venga a los fines de semana Si, mire, hijo Yo le voy a decir a los padres No, hola a la Jocelyn Yo soy súper sincero Ajá Decímelo, ma Y que eso sale del corazón Mari, hacete para allá, Mari Solo yo no me voy a salir ahorita Yo no me voy a pegar quizá Vaya, hablaba Mire, un padre nunca va a obligar a los hijos a que vayan a visitarlos Solo los hijos Ni que le te piso Pero vos te vas a obligar Para ir a ver ¡Ah, ahorita hablé con él! No, porque ahorita vos Después, después Mira, no Sóquela Chiri Chiri Mirame ¿Por qué la chiquilla no vende a la casa? La tienen amarrada La regaña Juan y Jotá ¿Ves? Mi papá es sincero Quiero las hijos Quiero la comida Y quieren que traen ¿Qué es mi son que me ha dado un don? ¡Eh, vos! ¡Voy, te pido, estás hablando vos! Pero aquí la chiquilla de plata es la Mari ¡Mirame, mirame! ¡Mirame! Sí, me cae mal No, mirame, va pues Ya, ¿para qué lo voy a hacer? Ya, va a caer ver a tus patas arriba O sea, mirame Chiqui, no, de verdad ¿Por qué ya no estás viniendo, maje? Ya cambiamos el tema No, yo tenía como un mes de noveres ¿Pero es y vos? Yo soy el más importante que te tengo que ver, maje Los papás ya se tienen en la luz Pero de verdad Mira, cuando un hijo es apegado a los padres Y hay pasandillas que a veces ni siquiera un hola o algo Uno se siente bueno ¿Y por qué será? ¿Qué le pasará? Estará enfermo Estará en cama Mira, yo le quiero... Todo va para vos, maje Ay, vos y... Allá anda abriendo las cajuelas No Cuando los hermanos ni siquiera un hola, ni qué pedo Yo, yo le pongo Dios, cuida a mi hijo Para qué Vos no están comentando las dos ¿Qué tal le voy a pasar? No Ah, no, la Mari, la pedra Ya no me la puedo La Mari Vos Este Mari Lo que pasa es que Mari Voy a hablar yo hoy, va Ya me acabé a esta bicha Que no la dejan salir Que le dan riata Y que la amarran de la pata ¿Cómo? Más chica Mirá, ve, yo recién así Las tres de la mañana Me vine en moto Ajena Mami, de verdad Mirá, ve La Jocelyn ha cambiado, ma Ha cambiado De casa también Y de ropa Más, con tan no cambies de género, ma Calmate No, ve, mirá Más chile, te veo, ma ¿Verdad? De género Mami, ¿por qué estás más chile? De género, decís vos Sí Género, bachata ¿Por eso? ¿Qué género? Cumbia Pinganilla Y así vos hablas con nosotros Nunca ganas Mami No, porque Estamos aquí en un canal para No, porque sexo es el sexo opuesto Ajá En cambio Hay relaciones Relaciones como nosotros Tenemos una relación Madre e hija Nosotros tenemos otra relación De hermano Puedo tener otra relación afuera Otra relación con ella Son muy regalonas Relaciones sociales Son muy regalonas Las relaciones Madre, no, de verdad Mirame, madre ¿Por qué ya no estás pidiendo, madre? Estabas enferma, pues Ay, yo le di mil explicaciones ¿No te creís? Estabas enferma, de verdad, pues Sí Que mucha gente Estaba preguntando por vos, madre El problema es que Como yo padezco de los triglicéridos No te pelees Y de colesterol Entonces cuando a mí se me sube eso ¿El coleste qué? Pero cuando se me sube eso A veces siento así la cabeza Los ojos tapados Pero la cabeza Dejémosla así Porque te lees más cabeza que el cuerpo El domingo Saliéndome de la calle Pleno día Caminando Lo que pasa es que vos sos una magnate En el volante No, mírame Yo quería hablar con ustedes Vaya, la vez pasada La vez pasada La Nati y a mí Nos dijeron que éramos los más recios de la familia Y todo el pedo Sí, me cayó mal Nati Nos mandaron a hacer un cuadro bien bonito Porque estas bichas eran las únicas recias Que estaban allí en la pared esa Y entonces hoy vamos a enseñarnos chiquis Y a la chiquis le va a doler Y le va a arder Porque salimos más red